¿Qué es el Malbec? Sin lugar a duda el varietal insignia de Argentina es el Malbec y es por la cual nos conocen en el mundo. Esto va a seguir pasando y va a seguir nuestro fuerte. Lo que importa es cuando tenemos sentado en nuestras mesas o sobre nuestros tasting rooms un turista, es mostrarle que no solamente somos Malbec, pero no podemos salirnos de nuestra bandera o nuestra punta de lanza, que es el Malbec. ¡Gracias!